No encontré sin sus pies, la cintura al revés, pensar que lo amé y no lo superentendré. Con las manos heladas, la cabeza inflamada, con los labios morados se caía la piel, te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y tu cara cambió, tu color se esfumó, tus ojos eran solos, cuando no conocía el calor. Te amo tanto, te amo tanto, aunque no me pides te amo tanto, aunque no respires te amo tanto. No encontré sin sus pies, la cintura al revés. Pensar que lo amé y no lo superentendré, te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y tu cara cambió, tu color se esfumó, tus ojos eran solos, cuando no conocía el calor. Te puedo quedar con tu alma, ojalá con tu cuerpo en el mar. Es difícil amar, te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto. Te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto. Gracias. Gracias. Gracias.